Clarísimo, entonces, y siempre es importante el recordarlo, por más que lo venimos diciendo desde el mes de marzo, es importante siempre. Nunca está de más recordar el uso correcto del barbijo y el por qué. Bueno, hoy vamos a hacer este porta barbijo sanitizante, que por supuesto le agradezco todos los elementos a Mercería del Centro. MC Mercería, que es quien me proporcionó de todos los elementos, excepto la tablita, que ya les voy a enseñar cómo y en dónde comprarla y quién se las puede cortar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a MC Mercería, todo lo que necesitas para hacer este porta barbijo sanitizante, lo encontrás ahí. Muy bien, gracias a MC Mercería. Bueno, tenemos varios elementos acá, aparte del mate que no es lo que va a participar. No sería la verdad. Bueno, te voy a mostrar un poquito cuáles son los elementos, porque parecen mucho, pero no lo son. Bien. Tenemos cintas y estas cintas, las selecciones van de acuerdo al color y el diseño que vayamos a hacer. En este caso, como este es un pedido que voy a hacer, gracias, es un pedido que voy a hacer para un hombre, le traté de dar un poquito, un plus más caballero. Pero podemos utilizar cuentas de plástico, de acrílico. Vos fíjate que traje tuercas, una llave vieja y se les voy a enseñar por qué, porque con todos estos elementos vamos a decorar. Buenísimo. Eso, por ejemplo, lo puedo comprar en Mercería del Centro. No, no, los elementos de acrílico tienen un amplio stock en elementos de acrílicos. Estos yo los tenía, pero tiene variedad y color del que más les guste. Hay una amplia variedad. Que recién lo vi, te digo, y abrí el frasco con mucho entusiasmo pensando que eran caramelos de vomita. Sonzo. Sonzo, no eran caramelos. Bueno, y el resto son unas tuerquitas, unas arandelas que yo tenía en casa, una llave vieja que inclusive la encontré ahí en medio último momento. Buenísimo. Porque va a venir muy bien para la hora de la decoración de este barbijo sanitizante. Bien. Importante para tener en cuenta, el barbijo debe estar ubicado en algún lugar de la casa que no sea dentro de la vivienda. Mucha gente tiene el lavadero afuera, una cochera, una piecita. La piecita de los cachivaches. Exacto. Lo ideal sería que dejáramos los elementos con los que venimos de la calle, y esto está científicamente comprobado. Esos elementos con los que venimos de la calle, la campera, la mochila, el calzado, y los barbijos dejarlos en un lugar adecuado. Este porta barbijo sanitizante a mí me dio mucho resultado en casa y es tan simple de hacer. Puede ser con un trozo de madera, que yo de un lado lo traje como lo compré. Una madera... La madera puede ser cualquier tipo de madera. Después le vamos a dar una protección, porque como esto va a tener mucha humedad, necesita que esté bien protegida. Buenísimo. Puede ser. ¿Viste ese cuadro que te quedó en casa, que ya está viejito? Le sacamos el marco, deshacemos el centro, y nos vamos a quedar con el marco porque nos va a servir. En mi caso yo tengo un marco. No traje fotos de ese porque me olvidé. Pero en mi caso es un marco que restauré, le puse otra estampa en el centro, y ese es mi porta barbijo sanitizante, que también está en el lavadero porque es el lugar en donde nosotros dejamos los elementos. Este, como ya tiene dueño, ya sabemos para quién va a ir, bueno, lo hicimos en los tonos más o menos de lo que va a ser su coche, era su lavadero. Ah, mirá. ¿Qué hice? Le di una mano de blanco. Yo en casa tenía, no voy a mostrar las marcas, tenía estas pinturas acrílicas, que son las que se consiguen generalmente en los locales donde se venden las artísticas. No muestro las marcas porque no tienen nada que ver, sino que es lo que yo utilice. Bien. ¿Qué le encaja no? No, no. Estos son mías. Eso lo abonó ella. Con mucha honra. Y este es de mi arma. Muy bien. Este te la devuelvo de escueta. Ganado con mucha honra. Muy bien. Bueno, le dimos un poquito de lija. Esta también era una madre que estaba en casa, que le agradezco a mi esposo que siempre está en todas. Me ayudó con los cortes y con el taladro porque a mí me da como un poquito de impresión. Claro. Buena onda el marido. En algún momento no te dice, oh, ya basta con esto. Sí, me lo dijo dos o tres veces, pero le dije, dale, ¿qué es para Silvana Sabe? Ah, muy bien. Colabora. Se va sumando el staff de Silvana Sabe. Bueno, si no tienen a alguien que les colabore con el taladro, también se pueden pegar los ganchitos detrás. El que yo tengo en casa tiene los ganchitos. Podemos pegarle una cinta por detrás porque estos van colgados y ya les voy a explicar por qué. Luego de que doy varias manos de blanco, este era un color madera, una madera terciada, di varias manos de blanco, di una mano de barniz y luego hice esta pátina. ¿Cómo sería pátina traduciéndolo? Bien. Con el acrílico negro, un pincel en seco, un pincelito viejo en seco, van haciendo pinceladas. No tienen un pincel viejo, un trocito de esponja. No tienen esponjas que para reciclar usamos el dedo. Entonces, ponemos un poquito de pintura. Una vez yo pinté con el dedo en la primaria porque no tenía el pincel. Sí, pero es que sí se puede. Sí, se me lo había olvidado. Lo olvidé y lo señor te dijo con el dedo. Con el dedito, querido. Un poquito de pintura, untamos en el dedo y vamos haciendo estos detalles de pátina. Una vez que yo hice eso con negro, volví a dar otra mano de barniz. ¿Por qué insisto tanto con las capas de barniz? Porque después esto va a recibir mucho agua con alcohol para sanitizar los barbijos. O sea, necesitamos que tenga una capa protectora para que no se nos arruine la madera. Yo el que tengo lo comencé desde la pandemia y los barbijos los lavo, los tiendo y se van secando en ese mismo espacio. Y está intacto el porta barbijos de casa. Una vez que tenemos dado el color, vamos a agregar tormillitos, clavos, lo que ustedes quieran para ir colgando nuestros barbijos. El tamaño del porta barbijos también depende de la cantidad de integrantes que tiene la familia. Podemos hacer uno más grande y ir poniendo de ahí, ¿no es cierto? O salvo que tengas varios barbijos también. Sí, yo en el caso, nosotros sí tenemos muchos barbijos. Sí, yo tengo varios, sí. Algunos que los, la mayoría, o sea, que han regalado, viste que ahora... Que se usa mucho que te los regalen. Bueno, es importante que estén todos en un mismo lugar porque estos tienen que estar sanitizados, tiene que ser todo un elemento de higiene. Entonces, es importante que esto pueda pasarle un trapito con lavandina, un trapo con alcohol, que le voy a echar alcohol, de hecho, arriba de esta tabla. Buenísimo. Y que no va a pasar nada. Claro, no, no se mancha. Y no se le va a arruinar la tabla, la maderita. Tenías por ahí un trapito recién... Ah, mira, ahí ingresa, ahí ingresa. Ahí ingresa el trapito. Ahí ingresa, gracias María. María. Gracias querida, muchas gracias. Ahí está, lo tenemos justamente por ese motivo. Bueno, ahí está, lo secamos porque necesito que mi superficie esté seca para poder hacer lo que va a ser el decorado de este porta barbijos. Acá también juega mucho la creatividad. Vuelvo a insistir, como que yo ya tengo el cliente para la casa que va a ir. Mira. Entonces, bueno, lo hicimos acordes. Mucha familia veo ahí, ¿o no? Sí, bueno, no le pregunte, pero es como un amigo. Entonces, bueno, y sé que tiene varios barbijos. Lo hice con los tonos y con lo que a mí me parecía que iba más para un caballero. Pero, por ejemplo, podemos hacerlos en colores fucsies, en colores rosas, agregar cintas. En lo que más le guste, en realidad. Agregar flores de crochet. Hacer degupage, esto de la técnica de pegar una servilleta. La técnica va en cada uno y... Es muy amplio, digamos. Lo puedo hacer de la forma que más me guste. De la forma que más te apetezca. Muy bien. Nuevamente, yo uso esta espistarita que la adoro. La silicona. Bien, vamos poniendo silicona porque voy a comenzar a decorar esta tabla. Genial. Esta cinta, también cinta rústica, que también todo, todo lo conseguí en Mercería del Centro. Vamos a ir dando la vuelta a este porta barbijos y de esta manera. Yo no lo corto porque se me puede deshilachar. Entonces, al llegar a la esquina... Para que no me queden los hilitos ahí y después... Claro. ¿Puedo cortarlo? Sí, sí puedo cortarlo. Lo queman con un encendedor y continúan dando la vuelta. Yo en esta oportunidad voy a hacer una especie de vértice con un triangulito y voy a continuar de esta manera pegando a la vuelta. Genial. ¿Se está entendiendo? Sí, está clarísimo. Silvana sabe, por supuesto. Sí, sí. Importante, bien pegadito. Esta tela, esta cinta que yo estoy utilizando acá, tranquilamente resiste el agua, resiste el lavado. O sea, no pasa nada. No se despega tampoco. No se nos va a despegar. Podemos utilizar algún tipo de pegamento... Sí, en pomo. Sí, sí, sí. ¿Se tiene en pomo? Sí, sí, algún pegamento que hacen caso. Yo utilizo este porque ustedes saben que es la que yo adoro nuevamente. Vértice. Guarda no quemarse los dedos con la silicona. Sí, porque quema y fue. Sí, sí, se quema mucho. Vamos a dejar siendo cierta presión para que pegue, pero la silicona también, el beneficio que tiene es que pega inmediatamente y nos permite poder ver nuestro trabajo. Por ahí si utilizamos algún otro tipo de pegamento, debemos esperar un poquito más para poder ver el trabajo terminado. Yo porque soy ansiosa en realidad. Y porque estamos en televisión y los tiempos en televisión son tiranos. Mira, 11 y 44 de la mañana en toda la República Argentina. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Muy bien. Bien, llegamos ahí al extremo, cortamos. Acá sí podemos quemarlo un poquito con el encendedor para que no se nos deshilache. Voy a reforzar el pegado en esa esquina. Si hay excedentes de silicona, cuando se seca, lo pegamos. Genial. Mirá ya ahí como le dimos forma. Qué lindo. Le fuimos dando un marquillo. Buenísimo aparte. Muy bien. En casa por ahí podés ir más tranquilo. Puede ser más proliferito y más tranquilo. Yo ya le puse también un tiento. Ay, ahí me quema. Ay, ahí se quedó en vivo. Lo que no hay que hacer se quema en vivo. Ahí, ahí se quedó en vivo. Silvana sabe. Esto es lo que no hay que hacer, a sentar el dedo en vivo, cómo duele. Bueno, le ponemos un hilito. Yo en esos huequitos que dije que mi esposa me había ayudado con el taladro, ya hicimos para colgar. Bueno, para darle un poquito de color, porque tiene que ser un portabarbijo, pero tampoco queremos que sea... Ponle onda, por más que sea el portabarbijo sanitizante. Les había mostrado que tenía estas cuentas acrílicas en casa. Vamos a ir haciendo, mirá. Ah, claro, no te dejas los clavitos ahí. Para que no me quede el clavito ahí, pongo esta cuenta. Previamente corté la cabeza del clavito. Voy dando a la vuelta. Es genial. Y voy poniendo, entonces me va a quedar como... Esto, mirá, si se te rompen... Porque también estoy en la restauración de algunos muebles en casa. Sí. Las cómodas antiguas suelen perder las manijitas. Entonces vos le pones un clavito y haces esta técnica. Ah, es verdad, viste que se te pierde ahí. Bueno. ¿Querés levantar? Correr. Bueno, o la mesita de luz. Sí. Bueno, con esta técnica funciona muy bien y te queda súper decorado. Buenísimo. Le vamos a dar un poquito de color. No tienen esto y le quieren poner una florcita de crochet. Puede venir muy bien. Lo quieren dejar al clavito rústico, viene bárbaro. Como quieran, digamos. Todo es muy amplio. Mirá, vos me vas a ir sacando las bolitas. Bien. ¿Te parece? Perfecto. Ahí. Vamos por acá. Faltan unas cuantas. Ah, no, tienen que ser bolitas. Tienen que ser bolitas solamente, amor. Muy bien. Vamos por acá. Quedan unas cuantas todavía. Dos me harían falta. Bueno. Justo lo estoy agarrando. Justo el inútil. Justo. Lo único que tengo que hacer es enganchar. Ahí está, dos. Bien. Ahí está. Ahí está. Buenísimo. Esto también se pega con cualquier otro pegamento en pomo, por ejemplo. También. Con cualquier otro. Falta uno en el medio y ya le voy a explicar por qué. Ah, Tenti. Mirá. Todo tiene. Estamos ansiosos. Todo tiene. Mirá, muestrame. Ahí le quedó uno sin ponerle. Quedó uno sin, pero ese que quedó sin, el clavito que tiene, todos esos hilitos, lo sacamos después cuando se seca el silicona. Ese clavito que está ahí es donde va a ir mi alcohol sanitizante para sanitizar los barbijos. Ah. No lleva la bolita. Es genial. Bueno, vos me decís, ay, tanto trabajo para colgar los barbijos. ¿Después qué hago con esto? ¿Lo tiro? No. No, no se tira nada. ¿Por qué? Porque lo colgás en tu habitación, lo desinfectás, lo colgás en tu habitación y podés colgar los collares, las pulseritas, los cintos. Te queda un espacio, un rincón súper lindo o adentro del placar, pones un ganchito y acá colgas todos los collares. Claro. O las cadenitas, las pulseritas, lo que sea. Un llavero también. También puede ser para el llavero, pero no entra acá, Gise. Las medias no, no, no me van a ir. No, las medias acá no. Pero para las mujeres nos quedan muy organizados los collares en este sector. Ahora los usamos para poner barbijos. Bien. Claro, ¿cómo guardan el collar las chicas? ¿Tienen así una cajita que es todo un lío y tenés que empezar a cavar así cuando buscas uno? Nosotros en casa lo tenemos en la misma cómoda, tenemos un separador y en bolsitas cada uno, pero porque yo soy muy organizada en eso. Claro, Gise, por ejemplo, ¿tiene ordenado o es así? Sí, quiero uno, quiero uno y revuelvo. Ah, mira, así lo tiene. Así lo tiene, Gise. Claro, muy bien. Esta es la más práctica, es la manera más práctica porque colgamos cadenitas, collarcitos, no se enganchan, no se cortan, no se arruinan y la encontrás súper fácil. Por ejemplo, estás apurada, te querés poner el árbol de la vida, sabés que está colgado, lo ves rápido y lo sacas. Claro, así, rapidísimo. Bueno, ahí le hemos ido dando un poco de forma, un poco de color. En esta instancia estamos decorando, recordemos que luego esto va a tener los barbijos y mucha de la decoración no se va a ver, pero como los barbijos se lavan, podemos ir jugando con la decoración, acá es donde yo pongo en juego esto que te decía que fui encontrando una llave antigua que tenía. La elijé no porque quiero que tenga ese estilo o ese toque antiguo porque yo le di una pátina. Tiene que ser un espacio que quede lindo, que quede algo creativo, pero que bueno, que podamos jugar con los gustos, ¿no? Buenísimo. Podemos poner unas tuercas, unas arandelas, no pasa nada. Ah, eso con la llavecita que por ahí ya no te sirve el más, que es buenísimo. Sí. Y vas agregando y le vas dando un poco de color. Yo en este caso voy a aprovechar estas flores del mismo color acrílico que tengo, voy a ir agregando, vamos a ir decorando este portabarbijos, ahí está. Muy bien. Vamos a buscar, acá tengo más florcitas. Esto es decoración, ya acá la decoración... Es libre. ...corre por cuenta de cada uno, si lo queremos más o menos cargado. Siempre es lindo que cuando hacemos algo para nuestro hogar, para nuestra casa, tenga nuestro toque, nuestro... Claro. Y por más que esto sea algo pasajero, que el tiempo que tengamos que tener nuestros barbijos colgados acá, sea lindo el lugar o el espacio en el que estemos. A mí cuando van a, han ido pocas personas a casa, pero los que han ido me han dicho, ¿cómo que tenés un portabarbijos? Sí, bueno. Ahí, mira. Ahí está. Vamos a empezar a colgar los barbijos. Esto va a ir colgado en una pared. Sí. Ponemos los barbijos. ¿Qué sucede? Vos cuando venís de la calle, primero que el barbijo es único y es personal. Claro, no se comparte. No podemos usar padres e hijos del mismo barbijo. Claro, lógico. Llegás a casa y me decís, pero yo trabajo 12 horas. Entonces llego a casa, almuerzo y vuelvo a salir. Entonces llegás a casa, colgás en este espacio el barbijo, ya vamos a colgar el alcohol. Sanitizamos. Sí. Y nos vamos a almorzar, dormimos una siestita, volvemos a irnos al trabajo y el barbijo ya está sanitizado. Recuerda que en estos barbijos están todos los virus y bacterias. En este caso lo usamos por el COVID, pero muchos de los virus y bacterias están. O tienen suciedad mismo del uso también. Es importante tener en cuenta. Lo colgamos de un lado, del otro y lo rociamos con alcohol. Esto es al 70%. No tocamos, no hay que hacer esto. Yo traje varios barbijos que luego lógicamente los voy a lavar. Bien. No llego a casa, me saco el barbijo y lo toco, lo doblo, lo tiro. No, el barbijo es un elemento que me permitió a mí no contagiarme de ningún virus y ayudar a otros que no se contagien. Entonces me lo saco, lo vuelvo a sanitizar y acá lo puedo colgar. Genial. Si vos llegas a casa y no tenés que volver a salir porque ya cumpliste tu rutina en la calle, el barbijo se lava. ¿Con qué se lava? Con agua y jabón blanco en pan. El más económico, mejor. El más económico. ¿Y por qué no con detergentes o jabones en polvo? El jabón en polvo tiene ciertas partículas que al respirar e inhalar podemos intoxicarnos. No se lavan con lavandina, no se lavan con alcohol. El barbijo se lava con agua, bajo la caniza de agua, con jabón blanco porque de esa manera matamos el virus, pero no nos hacemos daño porque recuerden que al estar en contacto con nuestra piel. También hay mucho. Nos podemos causar una alergia o al inhalar nos hace daño. Entonces el modo correcto de lavar el barbijo es jabón en pan, el más barato. El más barato. Como lo estuvieron diciendo todos los profesionales durante todo este tiempo. Vamos a suponer que lo lavaste. Sí. Lo estrujís, venís y lo tendes. Claro. Entonces también te va en este espacio. ¿Por qué podemos colgarlo en este lugar? Porque recordemos que va a estar colgado fuera de la casa, entonces se secan rapidísimo los barbijos. Entonces va a chorrear un poquito de agua, esa misma agua cae en el piso y no daña la pared, no nada. Sí. Como yo estoy sanitizando sobre una madera que está completamente pintada, no sucede nada. Voy a sacar los barbijos y ahora para que esté todo completo, porque vos me decís, bueno, pero yo lo voy a colgar y en el lugar donde lo voy a colgar no tengo una mesita al lado. Entonces yo tengo este rociador que tiene al 70, 30 de alcohol y lo que vamos a hacer va a ser colgarlo. Claro. En ese clavito que a mí me quedó va a ser el lugar donde yo voy a elegir colgar este alcohol que va a estar permanentemente junto a mis barbijos. Muy bien, es buenísimo esto, muy práctico. Entonces llegas a casa, no tenés que andar buscando el alcohol, a dónde lo dejaron, en qué otra cosa se usó. Llegas a casa y todo junto está en el mismo lugar. Perfecto. Lo colgas, esto va colgado en la pared. Es obviamente una mesita en donde lo apoyas en la mesita y el alcohol permanentemente tiene que estar al lado de los barbijos para que el modo de higiene pueda ser más fluido. El alcohol, tenemos acá el alcohol, obviamente que no lo preparé en vivo porque ya estaba preparado y porque quería agilizarme ahí un pasito en cuanto al tiempo. Yo elegí este tamaño de rociador que es precioso. También acuerdo al tamaño de la madera, lógicamente. También, pero está bueno, ¿sabes qué? Que sea chiquito porque por ahí si vos tenés un rociador muy grande lo tenés que tener siempre acá. Claro. Entonces de repente el otro rociador grande lo podés tener para el otro elemento de la casa y este en particular lo usas solamente para el porta barbijos. Yo quiero que este espacio sea pura y exclusivamente de nuestros barbijos. Entonces, ¿cómo? Quiero que todo hable en el mismo idioma y no este que hable en ruso y el otro en japonés. Claro, o en chino. Vamos a poner con los mismos estilos de cintas que estuvimos trabajando, vamos a atar a nuestro porta barbijos, detalle importante, se te quedó sin agua con alcohol, lo sacas, lo abrís, lo cargas y lo volvés a poner. Vamos a hacer un cierre. A mí me gusta que queden esas orejitas porque le da también un toque rústico. Cortamos un pedazo de nuestra cinta. Muy bien. Que esto va a ir atado a ese clavito que ustedes se preguntaban por qué no tiene... ¿Por qué quedaba el clavito solo? Lo descubrimos ahora en el final del programa. Ahora tiene el motivo, el por qué, porque vamos a atarle un nudito. Bien. Y doble, insisto, yo no corto porque me gusta el detalle que le da. Ahora, sí voy a cortar, vamos a ver si voy a poder hacerlo ahí en cámara. Claro, no queda el clavo ese ahí permanentemente. Claro, no sé si lo voy a poder cortar acá, así. Bien, a ver. Permiso, Gisela. Corten vivo. A ver, ¿se cortará o no se cortará? Bien, Silvana sabe. No quiero hacerle fuerza porque no... Claro, no podemos compartir las herramientas si no intentaría. A ver, haría el esfuerzo. La idea sería poderle cortar... No puedo cortarle porque me olviden... No. No, sí, me olvidé la otra pincita que sería la ideal. A ver, claro, dejamos así. Para cortarle ahí, no vamos a hacerle. Dale. Ya después lo corto y les muestro cómo queda. Me falta la otra pincita y no quiero hacerle fuerza porque esta es la única que tengo desde que hago billutería y no quiero arruinar. Muy bien, tiene un pasado familiar. Ese es el motivo. Bien. Bueno, ahí agregamos una bolita más. Podemos o no agregarle. Ahí está. Ah, mirá, mirá. Qué atentos que son. Muy bien. Yo no quería arruinar mi pincita y me traigo. ¿A qué le rompo la pincita? Muy bien, una más discreta. Pero bueno, la intención es cortarlo. ¡Ahora sí! Silvana sabe. Muy bien. Yo no quería arruinar mi pincita. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, gracias. Muy bien. Se va sumando gente al staff del Silvana Sabe. Están muy atentos hoy. Muy atentos hoy. Sí, sí, sí. Y los he visto como muy lúcidos. Bueno, ahora sí, agregamos ahí pegamento, nuestra bolita y finalizamos. Genial. Y ya está. Y con ese paso hemos dado por finalizado el Silvana Sabe del día de hoy. Mirá. Detalles. El alcohol debe estar siempre cerca de este elemento porque estamos insistiendo con esto de sanitizarlos. Juegamos los barbijos y mirá cómo quedan terminados. Casi te hago el chivo de hoján. Ahí está. Ahí quedan terminados. Ahí está. Terminados. De acuerdo a la cantidad de integrantes de familia o no, porque por ahí vos me podés decir, sí, bueno, yo soy sola pero tengo varios barbijos, entonces vamos agregando. ¿Por qué tiene que ser linda esta tablita? Porque cuando sacamos todos los barbijos se tiene que lucir. Entonces ves, vos vas sacando, se van yendo. Tiene que quedar, por más que esté en el lavadero, en donde sea que vaya a estar, tiene que quedarle en un espacio que le quede... Con una buena vista. Claro. Que quede lindo. Muy bien. Bueno, de esta manera todo esto ha sido así. Es una idea práctica, simple de hacer en casa, fácil de hacer. Se pueden utilizar, podemos ayudarnos con los chicos, podemos hacerlo en familia. Insisto mucho con las técnicas y los colores, eso ya va a elección de cada uno. Podemos ir mezclando técnicas. Lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra. Sí, mucha mano de barniz, porque recordemos, al sanitizar necesitamos proteger nuestra base. Proteger la pintura. Muy bien. Silvana sabe con este aplauso, claro que sí, señoras y señores. ¿Y ya hay alguna perspectiva para la próxima? Eh, no, estamos trabajando ahí. Pero está ahí entrado en proceso. Tengo alguien que me va mandando TikTok de vez en cuando, entonces me va tirando la data. Muy bien, gracias por supuesto. ¿Qué? Pueden... Te lo van a dar un trabajo después. Ah, mirá. Después me van a dar un trabajo. Un trabajo, muy bien. Lo acepto. Gracias por supuesto, AMC Mercería del Centro, también por los materiales. Muchas gracias por supuesto por acompañarnos y recuerden también que los pueden seguir a través de sus redes sociales. Muy bien.